Ahora el turno de Navas del Pinares. Emblazado en tierras de Pinares, el nombre de este pueblo significa pastos y alos. En su economía, alternan los pinos, los rebaños y la construcción. Allí donde se puede ver desde la famosa danza del Castillete hasta la no tan famosa ninguna por hermosa. Donde nace el cañón del río Lobos y donde las campanas de la iglesia de la Asunción repican con el eco de su famoso pico de Navas. Que el 13 de agosto acude mucha gente a competir en su carrera subida. Su coro nos va a cantar de posada en posada. Acto seguido seguirá preparando el coro de Neina. En posada en posada, María y José, y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer. De camino, de camino, van llegando hasta Belén. Entre hambre y fatiga, con angustias y con sed. De desprecio, de desprecio, ya comienza la noche en fe. Y en una pequeña cueva se tiene que parezca. En posada, en posada, María y José, y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer. Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer. De milagro en milagro se hace prodigio el amor. Porque Dios que es el hombre, no ha dejado de ser Dios. De misterio, el misterio, y la oiga humanidad. Porque es uno de los nuestros, de Dios que es todo verdad. En posada, en posada, María y José, y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer. Y no encuentran una casa donde Dios pueda nacer. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos!